Música. Hola mis amores bienvenidos al mundo de Mary donde os traigo el segundo avance del capítulo 11 de Bambas Cabiri o lo que es lo mismo a no de Love y es que pedazo capítulo vamos a tener y es que vamos a tener a una Leila muy frustrada y es que no es para menos Kenan después de proponerle matrimonio sea alargado si si como habéis escuchado y lo sé no es su vida. He oído todavía la reseña del capítulo 10 pero lo haré lo haré y es que Leila se planta en la puerta de los padres de Kenan para pedir explicaciones a ver yo lo haría tú lo haría todo el mundo es lo normal y es que en escena Anderchel transmite tanto transmite desesperación tener el corazón roto es que la ves y te está transmitiendo ese sentimiento y bueno claro que bien es a preguntar por qué N no hijo no vengo a ver lo que hacíais que estoy aburrida en otro lado tenemos a Kenan porque supongo que es Kenan que está viendo la foto de claro el enamorado aquí es Kenan aunque yo siempre he pensado que Dogan también pero es que Dogan dijo que se despedía que le dejaba que le dejaba el lugar a Kenan para que nadie sufriera pero se despidió a lo grande diciéndole a Kenan que él existía lo que pasaba que por lo visto tenemos a un Kenan deprimido viendo la foto de Leila normal normal si el pobre entre que se entera de la enfermedad que tiene tiene que dejar a la mujer de su vida que le había propuesto matrimonio pues el pobre tiene que estar que 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 no sabe para donde tirar y que se encuentra arrepentido claro tendrá momentos de todos y está recluido supuestamente o aislado todavía no lo sabemos hasta que llegue el capítulo tiene tiempo para darle vueltas a la cabeza lo que no está escrito claro Leila se plantea si está decisión es realmente de que no ha sido influenciado por por sus padres yo me lo preguntaría también por qué es que de la noche a la mañana que abandones a la mujer con que te que te le acabas de proponer matrimonio y has estado cenando con ella en un restaurante vamos a tener a Leila pidiendo explicaciones a los padres en cuestión a Nevin que cuando se ha tomado esta decisión y es que a ver es que no he hecho todavía la reseña pero el padre de Kenan abra con Leila le dice que que su hijo está enfermo que tiene un trauma infantil y que le dan olvidos y entonces